Los científicos han encontrado por primera vez una forma de eliminar de manera eficaz y precisa los genes de los leucocitos del sistema inmunitario y sustituirlos con reemplazos benéficos en mucho menos tiempo que el que normalmente toma modificar los genes. Si la técnica puede replicarse en otros laboratorios, podría abrir nuevas posibilidades de tratamiento para una gran variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer, infecciones como la del VIH y padecimientos autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Sin embargo, como la técnica es tan nueva, ningún paciente ha sido tratado con ella. Los investigadores ya usaron ese método en el laboratorio para alterar las células inmunitarias anómalas de niños con una condición genética poco común. Planean regresar las células modificadas a los niños en un esfuerzo por curarlos. Este tipo de tratamiento con leucocitos modificados mediante ingeniería, llamado inmunoterapia, ha estado limitado debido a la dificultad de producir virus que porten el material genético, así como por el tiempo requerido para crearlos. No obstante, ahora los investigadores dicen que han encontrado una forma de usar campos eléctricos, en lugar de virus, para enviar tanto herramientas de modificación genética como nuevo material genético a las células. En teoría, al acelerar el proceso podría haber un tratamiento disponible para los pacientes con casi cualquier tipo de cáncer. Lo que ahora toma meses o incluso un año podría tardar solo un par de semanas con esta nueva tecnología. La técnica también puede ser prometedora para tratar el VIH, un virus que infecta las células T. Si se les puede aplicar ingeniería genética que impida que el virus ingrese a ellas, una persona infectada con VIH no llegaría a desarrollar SIDA. La idea de modificar mediante ingeniería las células T, sin usar un virus, no es nueva pero las células inmunitarias son frágiles y es difícil mantenerlas vivas en el laboratorio, además de que siempre ha sido complejo hacerles llegar los genes. Los científicos introducen genes de reemplazo en las células T, a través de un tipo de virus desarmado de manera que no provoque una enfermedad y, en cambio, inserten nuevos genes en las células. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.